Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y sus programas Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la Especialización en Derecho Procesal, Constitucional y Contencioso Administrativo, extendemos un saludo de felicitación a nuestro padre rector Luis Enrique Pérez Ojeda y a nuestro vicerector académico el padre Osvaldo Martínez Mendoza por su liderazgo y resiliencia en estos 32 años de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ¡Felicitaciones! En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos cultivamos ciencia, sabiduría y amor.